María Brito, Procuradora de Medio Ambiente en esta ciudad de San Francisco de Macorís, advirtió este lunes que continuarán los operativos en diversos sectores, conjuntamente con la Policía Nacional. Bien, como ustedes pudieron observar, tanto el Ministerio Público en su conjunto, en este Departamento Judicial, al igual que todos los organismos de seguridad del Estado, entre los cuales está la Policía Nacional, no nos tomamos vacaciones en el mes de diciembre, se siguieron haciendo labores preventivas y de incautación de equipo. En todas las jurisdicciones. Del mismo modo, ya en el fin de semana, también la Policía Nacional continuó su labor de prevención de lo que es el delito de la contaminación sónica, o sea, la música muy alta. Por tales motivos, se han continuado haciendo las incautaciones en este fin de semana y continuarán en los fines de semana próximos. Agregó en el marco de sus declaraciones que serán drásticos, con propietarios de negocios que incurran en la contaminación sónica o alto volumen de la música. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.